Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Domo y para mí es súper especial que estés en el canal Y bueno amigos, como ya es de costumbre en este canal, yo estoy súper emocionada, súper contenta de grabar este video Y sobre todo súper ansiosa, porque este video se trata de probar productos nuevos Bueno, casi nuevos todos, hay unos cuantos que no son tan nuevos Porque ya los he probado, pero hace poco tiempo, así que técnicamente siguen siendo nuevos Pero hay otros que sí están nuevecitos y que han estado más de dos meses en estos cajones Y yo no los he podido probar hasta el día de hoy, porque dije, no, así me piquen las manos, no los voy a tocar hasta que grabe el video Así que hoy es el día oficial que al fin voy a poder probar estos productos, así que estaba súper ansiosa de eso Y lo que más me gusta de estos productos es que son súper económicos Es decir, son súper accesibles para todos, porque son de gamas low cost, unos cuantos un poquito más caritos Pero la verdad es que no tanto Y también algo que me gusta mucho es que se consigue en casi todos los países, también se consigue en Ecuador Así que eso está súper chévere Así que sin más que hablar amigos, vamos a empezar con la prueba de estos nuevos productos Y vamos a ver qué tal funcionan y a ver si es que nos gustan Y bueno amigos, ya vamos a empezar con esta prueba de estos productos, casi todos nuevos, casi todos, primeras impresiones Por ahora solo tengo hechas mis cejas y la base, así que vamos a empezar con el primer producto que va a ser el corrector Y el corrector que vamos a estar probando el día de hoy es este aquí de Ethnia Este se llama el Cover Up Concealer Yo tenía muchísimas ganas de probar este corrector Porque todo el mundo dice, bueno, primero cosas maravillosas de él Y también dicen que tiene una cobertura súper alta, así como el de Tarte Y eso me interesa mucho porque ya saben que el de Tarte es uno de mis favoritos Pero aparte no es tan mate como ese, sino que es mucho más fluido, mucho más hidratante Así que ya saben que todo lo que sea hidratante a mí me encanta Y en la parte de atrás de la cajita nos dice que proporciona una alta cobertura Que oculta al instante las imperfecciones, es decir las del rostro Y las ojeras iluminando la piel durante horas Por eso les decía que era mucho más hidratante en teoría Porque también tiene esto de iluminar la zona de la ojera y todo lo demás De ahí, algo que quiero decir de Ethnia que me encanta es que, miren esto O sea, desde el empaque de la caja Que en teoría es el que uno bota, que no se queda, etc Sigue siendo tan elegante, tan hermoso, tan cuidado Eso me encanta de Ethnia Y así es como luce el corrector Como ven, el empaque es súper bonito Es sencillo, minimalista, sí, pero elegante Yo siento que ese es como que la palabra que define a los productos de Ethnia Elegante De ahí, la parte de adentro es, uh, me encanta Me encanta el aplicador Súper gruesito, súper, no sé Siento que es el tamaño perfecto No es ni tan grande, ni tan pequeño Me gusta bastante Ya ahorita apliqué solo un poquito en ambas partes A mí no me gusta como que excederme mucho en la parte de la ojera Porque no me gusta cargar de producto esa zona Aparte, que como es un producto nuevo No sé que tan bien funcione No sé que tanto cubra Y puede ser que me esté poniendo de más Entonces vamos a probar Bueno, como yo ya les he dicho A mí me gusta siempre aplicarlo primero con el dedito De esta manera como que Siento que se funde muy bien con la piel Y después ya aplico la esponja Para que le dé un mejor acabado Y quite cualquier exceso La verdad es que se difumina O sea, no saben Demasiado rápido Siento como que lo estuviera haciendo con la esponja Súper, súper, súper fluido ¿Saben como? Como cuál fluido lo siento Como el de Maybelline El Age Rewind Así Así de ligerito Wow Pero la cobertura que tiene Miren esto O sea Es que siento que ni siquiera necesitaría la esponja después Como para darle un mejor acabado Porque con mi dedo Ya lo hizo perfecto De lo ligerito que es Eso me encanta Voy a poner un poquito acá arriba Para de una vez ponerlo También como Pero va a hacer párpados Para ver qué tal funciona Me encanta Bueno Ya difuminé el corrector en ambas partes Solo lo he hecho con mi dedo No he utilizado la esponja Voy a utilizarlo ahorita Solo para quitar cualquier exceso Pero en realidad No siento que necesite una esponja Porque se difumina tan bien Que el acabado es tan lindo Incluso solo utilizando el dedo Eso me encanta De ahí Tiene una cobertura increíble O sea, siento que El corrector de ley Tiene más cobertura que la base que tengo Porque es súper ligerita Entonces voy a aplicarla en estas manchitas de aquí A ver qué tal me funciona Si es que no está muy blanco Como para cubrir esas manchitas Es lo único que pensaría Pero vamos a probarlo A ver qué tal La verdad es que estoy impactada O sea, miren las manchitas Cómo las cubrió Técnicamente perfectas No se ve demasiado blanco No fue como que Tan blanco Al punto de que iba a resaltar Más la manchita Que eso es lo que me dio miedo Para nada Creo que el tono está Súper bien para mí Creo que puedo estar entre el 1 y el 2 Sin problema Como que el 2 para algo Un poquito más neutral El 1 para iluminar aún más Me encanta Me encanta Y yo al principio había pensado Que me iba a recordar el de Tarte Por la cobertura O el de Age Rewind Por lo fluido que era Pero para nada Al que me recuerda 100% es el de It Cosmetics Siento que Que no sé Es casi un dupe Solo que este de aquí Es mejor porque no tiene Esa sensación un poco pesada Por ejemplo El de It Cosmetics No lo utilizaría para un día Donde haya mucho calor O mucho sol Porque sentiría que No sé Que esto se me derretiría De lo pesadito que es Pero en cambio Este de aquí Es súper ligero Pero se ve súper cubriente Y se siente súper hidratante Se ve Como les digo Esta parte como luminosa Como jugosita Me encanta Así que el primer producto Vamos súper bien Ahorita no lo voy a sellar Tan rápido Porque a mí me gusta Como que Dejar que el corrector Se asiente un rato Así que me pongo A hacer alguna otra cosa Que tenga que hacerme Y de ahí lo sello Así que ahora Vamos a pasar a los ojos Y vamos a estar probando Dos delineadores Uno de los delineadores Que vamos a estar probando Es este de aquí de Palladio Que es un delineador En gel Y es en el tono negro Este de aquí Tenía muchísimas ganas De probarlo Porque he escuchado Maravillas de él Sobre todo La gente dice Que es súper negro Súper intenso Que no se te corre con nada Etcétera Así que ya vamos a ver Qué tal funciona Y también vamos a estar probando Este de aquí de LA Colors La verdad De él no había escuchado Mucha cosa Simplemente lo vi en la tienda Y me dio como que No sé Como un feeling de probarlo Así que vamos a ver Qué tal no funciona Vamos a hacer algo Súper sencillo Súper facilito El punto es ver Cómo trabajan estos productos Antes de aplicar Los dos delineadores Sí vamos a sellar Esta parte de aquí Del párpado Porque sí utilizamos corrector Y este corrector Es bastante hidratante No sé si puede hacer Algún pliegue O alguna cosa Por ahora Solo vamos a sellar La parte de arriba La parte de abajo La vamos a sellar después Para esperar a que Esta parte de aquí Como que Entonces vamos a empezar Con el delineador negro De Palladio Como pueden ver Su empaque es bastante genérico Casi todos los delineadores En gel lucen como este Y para delinearnos Vamos a utilizar Esta brochita de aquí De Anastasia Que es el modelo Swish Está aquí Me encanta Es súper linda Súper fácil de utilizar Y vamos a hacer un cat eye Súper sencillito Algo chiquito Bonito Lindo pero sencillo De ahí lo primero Que puedo notar Es que está bastante cremoso Creo que está más cremoso Que el de Maybelline Pero no tan cremoso Como el de Inglot Como para que tengan una referencia Lo que sí voy a hacer Es hacer el delineado completo Ok Súper pegadito a las pestañas Y desde la raíz La raíz Porque el otro delineado Quiero hacerlo como que Desde la mitad Nomás Entonces este sí Lo quiero hacer en todo el ojo Este delineador está Hermoso Hermoso Es súper lindo Súper negro Es un negro mate No es como satinado Me encanta Porque siento que tiene Una consistencia súper buena O sea Ni tan cremosa Ni tan seca O sea como que Muy fácil de trabajar Me recuerda muchísimo El de Inglot Que es mi favorito Así que Este está súper lindo Y por el precio Creo que vale 100% la pena Así que bueno Vamos a pasar ahora Al otro delineador El de L.A. Colors Vamos a hacer un rabito Como que arribita Como contorneando El delineado que ya tenemos Súper sencillito Solo como para dar un pop de color Y nada más Después de eso Vemos que tal funcionó ese Y pasamos a hacer el otro ojo Ya fuera de cámara Y ahora pasamos con el de L.A. Colors Como ven Este de aquí trae su propio aplicador La mayoría de estos formatos Traen su propio aplicador Es súper finito La verdad Súper finito Pero solo siento que la puntita Estuviera como que Un poquito doblada No sé si pueden notarlo Quizás no Pero A veces es cuestión de que Tu producto vino así Como que con alguna cosita Pero no todos son así Así que bueno Vamos a ver como nos funciona Que es lo importante Entonces lo que voy a hacer Es aplicar Solo como que desde la mitad Solo desde la mitad Y muy pegada a la línea negra O sea Si te topa la línea negra No pasa nada Porque por último Puedes aplicar más El negro Y tranquila Y lo que haces Es solo contornear En esta parte No voy a hablar Porque casi que no puedo Ni respirar Y bueno amigos Ya terminé con los delineados La verdad es que el delineador De L.A. Colors Me gustó bastante Solo que siento Que en cámara No se va a notar tanto Pero porque ya me puse rímel Entonces siento Que lo oculto un poco Y también porque el color Como que en mi color de piel Se pierde un poco De ahí El delineador negro Me gusta mucho Solo que siento Que no es tan waterproof Como tal O como decían Porque si se me regó Un poquito aquí Aquí Y también aquí Y acá Sino que ya me limpié Entonces Eso es lo único Pero de ahí Me gustan bastante Están bastante bien Y bueno Ahora ya vamos a pasar al rostro Y el primer producto Que vamos a estar probando Es este de aquí De W7 Que es el contorno Se llama Honolulu Este es súper lindo Ya lo he utilizado Me gusta bastante Lo comparan mucho Con el de Benefit Dicen que es un dupe La verdad es que el empaque Se parece bastante Pero yo tengo Como que mi opinión Bastante clara Sobre si es que son un dupe O no Así que si quieren Que les deje un videito Sobre eso Comparando los dos productos Déjenmelo acá abajo En los comentarios Para saberlo Pero bueno En fin Vamos a empezar con este aquí Para poderlo utilizar Y les voy a comentar Ciertas cositas Que yo considero Del producto Como que Para que faciliten su uso Lo que pasa es que Es súper pigmentado Súper pigmentado Este producto Entonces no puedes Como que agarrar Y de una ponerte No Tienes que agarrar poquito Sacudirlo súper bien Y como que Coger la brocha Así como que Con la mano Súper Súper suavecita Como decirlo Como súper ligerita No tan fuerte Porque la verdad Es que si puedes venir Y dejarte como Algún manchón Que sea un poco más difícil De difuminar Ojo El producto no es que Es difícil de difuminar Ni que te va a dejar Un parche Pero tampoco es el más fácil De difuminar Y como ves muy pigmentado Si puedes Después estar batallando Un poquito Eso es lo único Pero de ahí El producto trabaja Súper bien Es súper lindo Súper lindo Y el tono Siento que es Bastante universal O sea Creo que a mucha gente Le va a ir muy bien Este tono Y el segundo producto Que vamos a estar utilizando También es de W7 Este es el Candy Blush Es súper lindo Este empaque me encanta No sé Es como demasiado cute Me encanta Este es el tono Scandal Así que Miren que tengo hasta Tiene hasta el sellito Todavía de lo que estaba selladito Y miren Es así como luce Me encanta O sea Y me parece súper bonito De hecho quiero como que Uff Es súper cremoso Quiero hacerlo en swatch primero Porque nunca lo he utilizado Súper lindo Súper lindo Y tiene un tono Intenso Parece que como que Estos productos son súper pigmentados Porque el anterior ya les dije Que es bastante pigmentado Bueno vamos a utilizarlo en el rostro Que es donde importa Así que Vamos a ver que tal Voy a quitar un poquito Por si acaso vaya a ser demasiado fuerte Y a mi me gusta aplicarlo aquí Como que en las manzanitas Yo soy Yo soy fan del blush Si ustedes ya han visto Como que otros videos Ya saben que a mi me encanta el blush A mi no me importa Andar ahí como Heidi Toda chapuda Me encanta Me encanta La verdad es que el tono está Súper lindo Por ejemplo En este lado aquí Obviamente está más intenso Acá ya me voy a poner más Pero A ver Siento que si es como el bronzer O sea que es súper pigmentado Que si tienes que darle con cuidado Pero Siento que si tienes el cuidado No pasa nada Eso también está lindo Porque también a veces Cuando un blush Estás que le das y le das Y no te sale nada También es como que turro Pero la verdad es que Me gusta mucho el tono Como les dije Y bueno amigos Así ya tenemos el blush aplicado No sé que opinen ustedes Pero a mi Este blush me encantó Me encantó porque No sé Tiene un tono tan bonito Es como un rosadito Como saludable No es rojo así intenso No Sino un rosadito saludable Como de De verdad Cuando uno se sonroja Y ya Me encanta Me encanta De hecho siento que este producto Me gusta mucho más Que el contorno Que es de la misma marca Así que No sé Este me encantó Me encantó Me parece súper lindo Yo amo los blush Y este no fue la excepción Súper lindo Y ahora vamos con uno De los productos Que más ganas tenía de probar Porque cuando lo probé En la tienda Casi me desmayo Y ese que me lo probé Solo en la mano Obviamente no me lo puse En la cara Porque ya Por prevenir cualquier cosa Pero Es este de aquí Que es el iluminador de etnia En el tono pearl Si no me equivoco Ya les digo Sí confirmado Pearl No sé si alcanzan a leerlo Pero ahí está Está súper lindo Como ya les dije Etnia Súper elegante Incluso desde el empaque De la cajita que uno bota Esta parte así Súper metálica Hermosa Me encanta Aquí atrás nos dice Que es un polvo compacto Con pigmentos luminosos Su textura es sedosa Y ultra fina Aporta suavidad Y un delicado toque De luz natural Aplicar con la ayuda De una brocha Ah ya Eso leí de más En fin Este estaba No saben Cuando me hice el swatch En la mano Era una cosa bellísima Y la verdad Es que sí le creo Esto que decía Que te haga una textura sedosa Por eso es que No me aguantaba Y ya quería probarlo De hecho Demoré muchísimo tiempo En probarlo hasta ahorita Miren esta cosa El empaque es divino Me encanta Me encanta Me encanta Las letras que sean así Como que metálicas Acá está el tono El tiempo que dura Etcétera Y bueno Así es como luce el producto Por dentro La verdad es que Cuando yo lo vi en la tienda Así Yo hasta pensé Que era un polvo compacto Porque no sé Como que no brilla tanto ahí Pero cuando me dijeron Que era el iluminador Y le hice el swatch Casi me desmayo Así que no aguanto más Y vamos a probarnos esto aquí Porque No sé Siento que esto promete mucho Así que déjame quitarle un poquito Por si acaso Voy a ser muy fuerte Aunque yo no tengo problema Con que el iluminador sea fuerte La verdad Voy a poner un poquito más Justo esto Era lo que a mí me impactó Cuando hice el swatch No sé si se puede ver bien En la cámara Uy yo estoy que me aplico Me aplico porque me encanta Pero Esto no tiene Ni una sola partícula de glitter Y ojo No es que a mí no me gustan Los iluminadores con glitter No para nada O sea Yo no soy muy pique con eso Pero también hay unos que ya se pasan Y que parece que Tienen escarcha en el rostro Pero este de aquí Lo que me impactaba Era el brillo que tenía Sin ni una partícula de glitter O sea Aquí con las luces Que tú te ves hasta el más mínimo Poro y todo O sea No No De verdad No se ve nada O sea Yo siento que este es el tipo de iluminador Que tú sales al sol Y no se te ve ni una sola partícula de glitter Ya más o menos así En cambio como que para la noche O algo así Te puedes aplicar mucho Y se te va bellísimo Y nunca vas a tener ese Esa textura como chonky Gruesa No para nada O sea Súper lindo Y bueno amigos Ya terminé de aplicar iluminador En todas las partes Donde usualmente aplico No sé si pueden ver este brillo Tan bonito Tan natural Tan como Como que No sé Como que saliera de mi piel Porque no se ve para nada artificial Se ve Muy natural Pero ojo Si le pones bastante Se vuelve intenso Si le pones poco Es súper natural Súper lindo Y ya para terminar Vamos a pasar con los labios Y vamos a utilizar este de aquí Que es un gloss de LA Girl Se llama Glossy Plumping Y lo tengo en el tono Lavish Este tono O Lavish No sé Pero este tono Me encanta Me fascina Es bellísimo Siento que es como El tono Que yo estaba buscando Como el tono perfecto Y aparte que yo soy súper fan De los glosses Porque no soy como que mucho De el labial Y así Sí me gustan Solo que me desespera Estar aquí como que Quedándome sin Sin pigmento Como que sin color Por eso prefiero los glosses Ya Este gloss me encanta el tono Pero debo decir dos cosas Que no me encantan tanto Primero que como es Plumping La verdad es que Sí arde bastante O no sé si es a mí Que a mí la verdad Me pones una inyección Y me duele Pero a mí Sí me arde muchísimo O sea la primera vez Que lo utilicé Dije wow ¿Por qué me pica tanto? Eso es una Y la otra Es que siento que Ese color Que me encanta Ese pigmento Que está al inicio Se va bastante rápido O sea por ejemplo Yo he utilizado este Varias veces Para grabar otros videos Y como que No sé Tengo ya 15 minutos Grabando 20 minutos grabando Y ya Se va el pigmento Entonces siento Y ni siquiera he comido Ni nada Entonces siento que El pigmento así tan intenso Al menos no me dura A mí todo el tiempo Pero O sea mucho tiempo Perdón Pero de ahí Me encanta Yo la verdad Es que no tengo problema Simplemente me lo reaplico Y me lo reaplico Y ya Y también cuando te lo reaplicas Ya no te arde tanto como antes Siento que es simplemente La primera vez que te lo pones Y bueno Así es como luce el color La verdad es que a mí me encanta Algo que también quería decir De este gloss Es que el aplicador me encanta O sea siento que la forma Es súper buena O sea llega Súper bien a todas partes No es demasiado grande Pero tampoco es demasiado pequeño Que como que en un gloss No tendría mucho sentido Porque no es tan necesario Definir algo como tal De ahí En la parte del plomping De que te haga como que Los labios más carnositos No sé qué decirles O sea Hay veces que sí he sentido Como que Ay sí Los tengo más gruesitos Pero no sé si es psicológico Porque hay veces que lo he utilizado Y no he sentido ese efecto Entonces No sé No sé si La verdad es que no lo compro por eso Yo lo compro por el tono Porque el tono me encanta Y también porque no es demasiado sticky Siento que está como En un término medio Tampoco es que no se siente Pero tampoco es que abro la boca Y Así Siento como que se me pega Alguna cosa No Así que está súper bien La verdad es que me gusta muchísimo Y este de aquí Ya lo he usado varias veces Creo que En mis últimos Cinco o cuatro videos Este es el que he estado usando Y bueno amigos Así hemos terminado este maquillaje Súper sencillo Pero creo que está lindo Ojalá les haya gustado mucho Y ahora vamos a pasar a la parte De la valoración de los productos Es decir Vamos a hacer como que una categoría Hemos probado siete productos Pero he hecho seis puestos Porque hay un par de productos Que están así como que Como que no pude decidirme Cuál me gustaba más Siento que estaban en el mismo lugar Así que vamos a empezar Desde el producto Que menos me gustó en teoría Hasta el que más me gustó Y empezamos con el número seis Debo darles un spoiler Antes de empezar Es que ninguno de los productos No me gustó Todos me gustaron O sea ustedes lo vieron Todos tuvieron algo especial Que me gustó Que me enganchó Que me impactó Que me recordó otro producto Que me pareció súper bueno Etcétera Todos estuvieron súper lindos Así que la verdad Es que todos los recomiendo Pero si debo Como que poner en una categoría Pues estos estarían En los que menos me gustaron Y digo esto Porque he aquí El empate del que hablaba Del que no sabía Cual escoger Y era como que No Los dos están en el mismo puesto Así que en el puesto número seis Están los delineadores Y ya les voy a hablar Por qué están en el número seis También les voy a decir Lo que me gustó Y lo que no Voy a empezar con el de Palladio El de Palladio me gustó muchísimo Me parece súper mate Súper potente Súper intenso Fácil de trabajar Cremocito Todo Pero hubo una cosita Que fue como que Nah ¿Por qué? En teoría es súper waterproof No se corre con nada Y así Y la verdad es que El día de hoy No me funcionó así Por si acaso se me ha corrido No saben cuánto Aquí se me corrió full También acá arriba En el párpado Acá también Me he tenido que limpiar Como no sé Grabando este video Por lo menos unas cinco veces Entonces ha sido como que Lo quiero seguir utilizando Porque siento Que esto no Que quizás No fue culpa del corrector Perdón Del delineador ¿Por qué? Porque yo de prebase de párpados Puse el corrector de etnia Que recordemos que es súper hidratante Entonces A pesar de que yo seguí el corrector Puede que esta base tan hidratante Haya hecho que el delineador Se vuelva como más escurridizo Como que no se asentó tan bien En mi piel Etcétera Así que voy a seguirlo probando Ya con otro corrector Con otra prebase de párpados Para ver qué tal Y sobre todo Como que Ponerlo a prueba específicamente En eso de qué tan waterproof es Así que por mis historias de Instagram Más adelante Les voy a estar contando Qué pienso De este producto Y haciendo estas otras pruebitas Así que Si no me siguen en Instagram No dejes de seguirme Que yo siempre les hablo De estos detallitos Por allá Y en cambio Con el delineador De LA Colors La verdad es que este delineador Me encantó Me encantó su formulación Siento que es súper bonita Siento que el color Es súper bonito Siento que no se me craqueló Siento que no se me craqueló nunca Que eso es súper positivo Fácil de trabajar Etcétera Pero aquí hubo un pero Que fue como que el que Hizo que esté En el puesto número 6 Y yo les digo que creo Que es cuestión de que Mi producto vino así Es que la puntita de verdad Está virada No sé si pueden verlo Entonces para ciertas partes Donde era como que Muy finito el trazo Y ni sé qué Y de hecho Tú en estos delineadores Tú quieres que sea Como que la puntita perfecta Pues para poder marcar Como tú quieres precisamente Entonces ahí sí se hizo Más complicado No por la fórmula Ojo Sino por el aplicador Entonces No sé Siento que quizás Es mi producto Porque como que No tiene mucho sentido Que todos hayan venido Con la puntita virada Entonces lo quiero utilizar Más adelante Pero ya con otro aplicador No con este Porque ese no me funcionó tanto Pero de ahí la formulación Me encantó Y de ahí el quinto lugar Es para el bronzer Honda Lulu de W7 Este bronzer es súper bonito Es súper bueno para contornear Súper bueno para dar calidez Al rostro Súper lindo Ya vieron cómo trabaja De verdad me gusta mucho Pero eso sí Tienes que tener cuidado Con la pigmentación Para que no se te haga Nada difícil de infuminar Y para que no apliques Producto de más Pero de ahí De verdad súper bueno Trabaja súper lindo En la piel El tono es bastante universal Así que este de aquí Me gusta muchísimo En el cuarto lugar Tenemos el lip gloss De Ellie Girl Este de aquí Estaba como que súper peleado Con el bronzer de W7 Porque yo decía Como que chuta Pero los dos me gustan por igual Pero a ver ¿Qué pasa? Yo dije ¿Cuál utilizo más? Y definitivamente Este de aquí Lo utilizo Desde que lo compré Casi que Siempre que me maquillo Así que este de aquí Me encanta por el tono Como ya les dije No por el efecto plumping No lo utilizo Es por el tono Porque el tono Me parece hermoso Siento que No sé Es como mi zona de confort En cuestión de colores Así que por eso Me gusta muchísimo Me encanta Que es súper Como cómodo En los labios Así que 100% recomendado Y este es el cuarto lugar Y en el tercer lugar Tenemos el candy blush De W7 Este blush Me encantó Me encantó Ustedes vieron Cómo me gustó De verdad Es como que Primero que es súper Súper cremosito Segundo Me encanta El tono Porque es como Un rosadito Muy aparte De ese tiernito Como que saludable Como que te sonrojaste Me encanta De hecho su tono Me recuerda muchísimo Al de Milk Que es mi blush favorito Ya lo saben Pero ese es en crema En cambio el de acá Es como tener el mismo tono Pero en polvo Pero en un polvo Así cremosito Lindo Sedosito Me encantó De verdad 100% recomendado Y ahora pasamos Con el peleado Y difícil Segundo lugar De verdad Esto ya era Como demasiado complicado Para mí Yo ya no sabía Cual elegir Pero en fin Y el segundo lugar Se lo he dado Al corrector de etnia Este corrector Me encantó De verdad Es como Siento que es el balance Perfecto De todas las cosas Que me gustan En un corrector En un solo corrector Este corrector Es maravilloso Porque a ver Es como que Tiene muchísima cobertura Pero con poco producto No es tan reseco Ni tan matificante Que te haga ver Las líneas de expresión Para nada Es todo lo contrario Es súper hidratante Pero tampoco es demasiado Pesado O demasiado sticky O demasiado grasoso Como el de It Cosmetics No, para nada Es como Como les digo El balance perfecto Está como en un punto medio De todas las cosas buenas Que puede tener un corrector Así que este de verdad 100% recomendado A mí me gustó muchísimo Si tienes la piel seca O mixta Creo que te va a ir perfecto Si tienes la piel grasa Tendrías que probarlo Porque como es hidratante No sé que tanto te guste O que tanto te vaya a funcionar Un corrector hidratante Pero de ahí Si tienes la piel seca O mixta De verdad Esto es fabuloso Y ahora pasamos Con el preciado Primer lugar De verdad Creo que Es más que obvio Creo que se notó Cuanto me gustó Es que es bellísimo El primer lugar Es para el iluminador De etnia Este iluminador Es un sueño En el tono pearl Es maravilloso O sea Es como que el brillo Sale de tu piel No tiene nada Ni una partícula De glitter No sé ni como brilla De verdad es bellísimo Me encanta Yo siento que El Moonstone de Becca Está celoso ahorita De verme con este iluminador Porque de verdad es maravilloso O sea yo me quedé impactada De hecho creo que es el único iluminador Que tengo Que tiene esa particularidad De que brilla muchísimo Sin necesidad de tener nada De glitter Me encanta Me encanta Y si a ti no te gusta el glitter Mira créeme Esto es tu mejor opción Me fascinó Súper bueno Siento que viene muchísimo producto Así que vale Cada dólar que cuesta Me encantó De verdad 100% recomendado Y bueno amigos Así hemos llegado A la última parte de este video De verdad Muchas gracias por verlo Gracias por haber llegado hasta aquí Espero este video te haya ayudado Te haya servido Te haya ayudado A hacer mejores compras Como te digo en cada video Que de hecho Para eso se hacen las reseñas De verdad Muchas gracias Y si fue así Dale like a este video Compártelo con tus amigos Cuéntale a alguien del canal Lo que sea Deja comentarios No sabes eso Cuanto me ayuda Muchísimas gracias Y si llegas a este punto Déjame en los comentarios Que otro producto te gustaría Que le haga una reseña Sea de skin, que de maquillaje De lo que sea Déjalo acá abajo También recuerda Que acá abajo Siempre te dejo mis redes sociales Por si quieres seguir más acerca A mi carrera de actriz Y no olvides Suscribirte a este canal Y si te gustó este video No te perdas este Te mando un abrazo muy grande Y que te vea donde tú estás Bye